¡Suscríbete al canal! 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 Ninja cazando a Daga, llega a las alturas, tercera cuerda, viene con las patadas en cascada, lo manda hasta afuera el cuadrilátero, escuchen a la gente, el último Ninja llevándose a bucheos, esto es raro la verdad, ingresa este que Rey Fénix también patadas voladoras, seca, el intento de último Ninja por salir en tope contra Daga, este que Rey Fénix también ahora va a preparar el vuelo, está también Sammy Guevara, entra con un castillo, la rodilla directo al rostro, hasta la saliva le sacó a Rey Fénix, cuidado, ya prepara, pide silencio Sammy que quiere concentrarse, cuidado, viene Sammy Guevara, qué bonito Mortal, qué manera de salir sin tocar la tercera cuerda, alcanzó a hacer el cambio cuando parecía un giro hacia el frente, cambia de dirección y lo cambia a Mortal, el siguiente es Daga, queda un tornillo, tornillo por encima de la tercera, los luchadores totalmente suicidas, arriesgando el físico en estas acciones, Sammy Guevara mandándose al lado contrario a sus rivales, viene este que es el último Ninja, cuidado, oh qué bonito vuelo del águila, el vuelo del águila cambiando el sentido y la dirección por parte del último Ninja, pocos aplausos, pocos aplausos por parte de la gente, Sammy Guevara y el último Ninja siendo duplas están llevando la mejor parte en este encuentro, este batalla semifinal, la gente, oye, cómo se burla el hijo del Ninja y también Sammy Guevara de que están apoyando solamente a Rey Fénix, le dicen barberos, convenencieros y de todo, los tienen a su merced, le dice el último Ninja, hay que acabarlo, hasta aquí es todo, ya lo está preparando, este que es Sammy Guevara, lo deposita de cazadora, viene el tremendo Stomp, pisando en la nuca, desde que Rey Fénix lo tiene encima, lo destrella directo en la rodilla y otra vez peligro, peligro, peligro Sammy Guevara va a las alturas, ya lo está preparando, viene Shooting Star Press, impresionante, uno, dos, entra Daga y alcanza a romper el conteo, yo pensé que Rey Fénix no iba a ser capaz de terminar esta batalla ya, de pie debido a que Sammy Guevara con su Shooting Star Press ya lo estaba fulminando, inteligentemente Daga llegó a rescatar a su compañero, Rey Fénix ahora remete con una patada y también tremenda patada de Slide, que ya mandó hacia la zona de la baranda de protección a este que es el último Ninja, la gente apoyando a la rebelión, ya viene la reacción por parte de Rey Fénix y Daga, tienen sometido en las cuerdas a Sammy Guevara, tremendo raquetazo de Rey Fénix, está retumbando en toda la arena, pero Daga dice, Daga está diciendo que él puede hacerlo todavía más fuerte, mandan al juego de cuerdas a Sammy Guevara, lo espera el Fénix, viene con la patada de Filomena, lo tiene también, Daga tremendo raquetazo, ya lo tienen, lo tienen los dos, doble patada al pecho, ahora la zancadilla, lo barren, ahí lo tienen ya depositado, reboten las cuerdas por parte de Daga, entra de cazadora, cuidado, 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 esta manera tan ortodoxa de meterse por parte de Rey Fénix cuando ingresaba de cazadora, le cayó de plancha, este que es el último Ninja, rompe Rey Fénix, falla el antebrazo, Super Kick lo mandó a dormir a Rey Fénix, ya lo tienen, alcanza Insecurity por parte de Daga, cuando pensábamos que Sammy Guevara alcanzaba a atrapar la patada de Daga, quedan de frente Daga, y el último Ninja, a ver a quién apoya a la gente, se escucha el mayor apoyo para Daga, raquetazo, responde Ninja, también toma Daka, toma Daka, toma Daka, Daga respondiendo al último Ninja, dándose con todos los luchadores, casi caen, resorte por parte del Fénix, resorte por parte de Daga, Super Kick doble, double down, double down, los cuatro luchadores en la lona. ¡Escuchen el grito de la gente! ¡Esto es lucha, esto es lucha en Arena Coliseo! ¡Llaves y candados presentando esto! ¡Escuchen el grito de la gente! ¡Escuchen el grito de la gente! ¡Esto es lucha, esto es lucha en Arena Coliseo! ¡Viene Sammy Guevara! ¡Falla el splash en contra de Rey Fénix que está en la esquina! ¡Viene la patada al rostro nuevamente! ¡Dos intentos, tres intentos! ¡No! ¡Ahora se pudo que no! ¡También le dio la patada! ¡Viene! ¡Oh! ¡Tremendo el RKO! ¡El RKO por parte de este que es Fénix 1! ¡2! ¡Alcanza a romper el último Ninja! ¡Escuchen el RKO por parte de Rey Fénix! ¡Lo está levantando el último Ninja! ¡Lo prepara! ¡Lo tiene manera de bombero! ¡Lo tiene en una esquina! ¡Lo deposita! ¡Vamos a ver! ¡Porque cuando el Ninja va a las cuerdas! ¡Hay peligro! ¡El rebote y el mortal! ¡Impresionante! ¡Cuando se levantaba en velita! ¡Rebota en la tercera y le cae de plancha! ¡Daga con patada a la cabeza! ¡Rompe el conteo! ¡Solamente llega a dos! ¡Ya lo tiene Daga a su merced! ¡El último Ninja en el centro cuadrilátero! ¡Le dice! ¡Levántate! ¡Que yo quiero más golpes! ¡Viene el rey del Strong Style en México! ¡Este que es Daga! ¡Lo tiene sometido al último Ninja! ¡La gente apoyando al de la rebelión! ¡Pero responde el último Ninja con fuerte raquetazo! ¡Wow! ¡Qué manera de conectar por parte de Daga! ¡Lo manda al juego de cuerdas! ¡El último Ninja le alcanza a dar la vuelta! ¡Codazo! ¡Codazo! ¡Y mira! ¡Dice! ¡Yo soy más inteligente! ¡Lo sigue Daga! ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Le responde! ¡Con antebrazo directo al rostro! ¡Van al juego de cuerdas! ¡Nuevamente se incorpora el último Ninja! ¡Lo caza Daga! ¡Le tiene dando la vuelta! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Viene DDT! ¡DT! ¡Tornado DDT! ¡Pero lo tiene amarrado! ¡No lo suelta! ¡Grymuster! ¡Grymuster lo tiene preparado! ¡Grymuster lo entierra directo en la lona! ¡Qué bonito castigo por parte de Daga! ¡Yo no creo que se pueda incorporar ya último Ninja! ¡Viene Sammy Guevara! ¡Cuidado! ¡Falla nuevamente el Splash! ¡Ya lo tiene Daga! ¡Cuidado! ¡No! ¡Lo manda con pasaditas solamente a la ceja! ¡Fuerte el raquetazo por parte de Daga! ¡Cuidado! ¡Lo tiene Sammy Guevara! ¡Lo tiene la... ¡Cuidado! ¡Lo está enterrando de cabeza! ¡Qué manera de enterrar a Daga! ¡Una! ¡Dos! ¡Dos palmadas! ¡Dos palmadas! ¡Lo alcanzó a romper Sammy Guevara! ¡Está asombrado en su final maneuver! ¡Nadie pensó que fuera a romper Daga el castigo! ¡Ya lo tiene! ¡Lo tiene preparado nuevamente! ¡Sammy Guevara está viendo las alturas! ¡Busca las alturas! ¡Mr. Riot Sammy Guevara! ¡Segunda! ¡Segunda cuerda! ¡El Fénix se aviva y le da la tremenda patada! ¡Lo tiene ahí presionado! ¡Cuidado! ¡También el Fénix llega a lo alto! ¡No! 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 ¡Señores! ¡Esto es peligro! ¡Peligro! ¡Peligro! ¡Ya lo tiene! ¡Cuidado! ¡Las pinzas! ¡Las pinzas! ¡No! 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 ¡Señores! ¡Tigueras en reversa! ¡Tigueras en reversa! ¡No! ¡Sammy Guevara cayó de pie! ¡Patada directa a la boca y al estómago! ¡Preparando a Daga! ¡Lo tiene! ¡Caí! ¡Canadian Destroyer de Daga! ¡Este también! ¡Canadian Destroyer por parte del último Ninja! ¡Doble! ¡Cuidado! ¡Una! ¡Dos! ¡Dos palmadas alcanzan a romper! ¡Impresionante castigo! ¡Vámonos a la repetición! ¡Cuando Sammy Guevara recibía el Canadian Destroyer por parte de este que es Daga! ¡También este último Ninja alcanzaba a responderle a Fenix! ¡Bonita lucha semifinal lo están regalando! ¡Impresionante el accionar de los cuatro gladiadores! ¡Daga con tremenda patada al pecho esperando al último Ninja! ¡Pasadita solamente a la ceja! ¡Falla el golpe el último Ninja! ¡Lo está esperando Daga! ¡Cuidado porque lo tiene amarrado! ¡Cuidado porque puede venir Suplex hasta afuera! ¡Lo deja en la ceja! ¡Peligro! ¡Viene la raqueta! ¡Responde el último Ninja de igual manera! ¡Viene el golpe! ¡La patada del último Ninja! ¡La Super Kick directo! ¡A la cabeza de Daga! ¡Ya lo tiene! ¡No! ¡Lo amarró! ¡Cuidado! ¡Dragon Plex! ¡Dragon Plex directo en la ceja del cuadrilátero! ¡Ya no se va a levantar último Ninja! ¡Ya no se va a levantar! ¡Por el otro lado Sammy Guevara! ¡Cuidado! ¡Está en la zona de la baranda! ¡Sub en él y el Rey Fenix! ¡Ya están los dos! ¡Cuidado! ¡Viene! ¡Ah! ¡Tremendo Spanish Fly! ¡Tremendo Spanish Fly! ¡Me centro el cuadrilátero! ¡Una! ¡Dos! ¡Dos palmadas! ¡Impresionante esta batalla! ¡Ya semifinal! ¡Sammy Guevara no lo puede creer! ¡Sus movimientos finales han sido derrotados por estos dos luchadores de la rebelión! ¡Sammy Guevara está enojado! ¡Se levanta Fenix! ¡Uno, dos! ¡Dos codazos y un antebrazazo! ¡Perdón! ¡Y una patada en reversa! ¡Viene con la patada en pecho! ¡Se duele Sammy Guevara! ¡El giro de Fenix! ¡Oh! ¡En el aire la Super Kick! ¡Y vienen también las tijeras en reversa! ¡Ya no se va a levantar Fenix de esto! ¡Yo no le veo ya la manera! ¡Uno! ¡Dos! ¡Dos palmadas! ¡Lo rompió! ¡Sammy Guevara no lo puede creer! ¡Miren su rostro! ¡Su rostro de desesperación después de caer en esto que fue! ¡Las tijeras en reversa! ¡Está subiendo a las alturas! ¡Daga lo alcanza! ¡Ha detener! ¡Ya lo tiene sometido! ¡Ya lo tiene sometido! ¡Está! ¡Están los dos subiendo el cuadriláctro! ¡También Rey Fenix! ¡Cuidado! ¡Del otro lado está el último ninja cazando! ¡Los que están preparando! ¡Señores! ¡Lo están amarrando a Sammy Guevara! ¡Ya lo tienen en el esquinero! ¡El último ninja también se aviva! ¡Llega! ¡Segunda! ¡La patada! ¡Manda hacia afuera el cuadrilátero! ¡A este que es el Daga! ¡También ya está subiendo el último ninja! ¡Cuidado! ¡Mortal! ¡Qué bonito! ¡Mortal desde la segunda! ¡Arriba del cuadrilátero Rey Fenix castigando a este que es Sammy Guevara! ¡Qué responde! ¡Lluvia de antebrazos! ¡Castigándose! ¡Toma Edaka! ¡Toma Edaka! ¡Toma Edaka! ¡Cabezazo! ¡Por parte del Fenix! ¡Ya está! ¡En la segunda! ¡Rebota! ¡Tercera! ¡El Super Storm! ¡Sammy Guevara no se va a reponer de esto! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Espalmada Rey Fenix! ¡Rey Fenix conquista esta batalla junto con Daga! ¡Señores! ¡Vámonos a la repetición! ¡Último ninja! ¡Mientras estaban en el esquinero! ¡Se pateaba a Daga que salía del cuadrilátero! ¡Después! ¡Qué bonito mortal! ¡Cómo enconcha todo el cuerpo! ¡Y luego se extiende con este mortal desde la segunda cuerda! ¡Para! ¡Después de dejar a la definición! ¡Sammy Guevara en contra de Fenix! ¡Toma Edaka! ¡Dante brazos! ¡Sammy Guevara caía desde la segunda! ¡Venía desde la tercera! ¡Rebotando! ¡Este que es Rey Fenix! ¡Este que es Rey Fenix con el Super Stomp! ¡Y aquí! ¡Y aquí concluía la lucha! ¡Qué manera de el Rey Fenix de terminar! ¡Vamos! ¡Vamos a las impresiones al cuadrilátero! ¡Vamos a regresar a Monterrey! ¡Porque aquí! ¡Aquí! ¡Le quite la máscara! ¡A un YX! ¡Donde yo estaba! ¡Pero ahora! ¡Ahora quiero agradecerles! ¡Quiero agradecerles a cada uno de ustedes por venir hoy a Coalición Manía y confiar en nosotros para brindarles verdadera lucha chica! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡El aplauso! ¡Antes que otra cosa! ¡El aplauso no es para nosotros! ¡Sino para cada uno de ustedes que vino hoy! ¡Gracias! ¡Aquí vamos a regresar! ¡Dos palabras! ¡Con la Madre! ¡Gracias por venir! ¡Gracias por asistir aquí! ¡Mil gracias! ¡Nosotros no olvidamos que gracias a ustedes somos lo que somos! ¡Las gracias a ustedes! ¡Y esto es lo más que miraron! ¡Son bendiciones para nosotros! ¡Porque quiero decir que uno se parte a la Madre aquí arriba y ustedes salen satisfechos! ¡Gracias! 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 Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. 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 Junior en Texas, en fin, muchísimas cosas que está haciendo Último Ninja, ahí estaba en el intercambio del Toma y Daka, golpes al pecho levanta Daga, busca correr sobre las cuerdas, alcanza a rebotar, antebrazazo de Daga, se hace para un lado, se quedan ahí enredados hasta que finalmente Daga prefiere aventarlo para posteriormente recibirlo con esa patada a la boca del estómago, solamente es el padre del Strong Style, que ha tenido buenos años uno de ellos aquí en Monterrey, lucha libre triple A, le ganó la máscara al australiano y este año, hace un par de semanas, le acaba de quitar la cabillera a Nicho el Millonario. Así es, cuando viene ya Vesta 666, lo manda con mantequilla hasta abajo el cuadrilátero, Bestia 666 pues hijo de una de las leyendas de la lucha extrema de nuestro país, cuando otra vez ingresa el que hablábamos, el Último Ninja, Superkick directo a la cabeza de Bestia 666, que hoy viene nada más maquillado a la mitad de él, la verdad pues una de las cosas que luce mucho de este personaje es su maquillaje, falla el Último Ninja, el antebrazo se lo quiere llevar, intentaba el toque espaldas pero no se lo puede llevar, viene rápido con esta rodillazo con bicicleta, que manera de conectar al Último Ninja, que como lo has dicho, también ha tenido muy buenos enfrentamientos últimamente, el siguiente en ingresar es Mr. Riot, utilizando al Último Ninja, Superstomp para este que es Bestia 666 todo el vuelo por encima de la tercera. Se aventó el mortal sin tocar las cuerdas Nachi, todavía se sube, va al segundo, al tercer esquinero, está el Último Ninja parado viene con esa planchita, hacia atrás el Último Ninja reacciona, se lo lleva con el toque de espaldas alcanza a levantarlo, lo tiene cargado y hace la señal de que no, a qué va a hacer lo va a aventar hacia el frente, lo va a estrellar de espaldas, ahí es el momento para que Último Ninja gane, toque de espaldas, cuenta el Ninja, no hace nada, prefiere llevarlos atrás. Ahorita quedabas el apunte de Bestia hay que decir a la gente que es cada vez va a ser más complicado tener a Bestia en las funciones en territorio mexicano, porque es pretendido por WWE, no sé si se confirmó que va a participar en lucha underground, también lo buscan de impact y tiene mucho trabajo, él es fronterizo, pues tiene mucho trabajo en Estados Unidos. Así es, pues son luchadores que poco a poco van creciendo, cuando viene con la balagueza, al estilo de su padre sello de la casa, sello de Damián 666, cuando viene Daga también con el Stombie intentaba, el RKO lo alcanza, con sí, pero no Sammy Guevara con un Spanish Flyer ras de la lona. Impresionante los movimientos hasta este momento de esta lucha Oye, la gente comienza a aplaudir cada vez que este tipo de luchas se dan en el Gran Coliseo de Monterrey, no falta el grito, que a lo mejor ya está muy quemado, la verdad es que ya lo han malbaratado pero el clásico de esto es lucha, pero hay luchadores como ellos que lo hacen valer, hay luchadores como ellos que con ese tipo de movimientos hacen valer la pena, no solamente el boleto, sino el grito, ahí están los cuatro, intentando recuperarse el último ninja es el primero a levantarse, golpe la espalda sobre Sammy Guevara, ellos ya se habían topado en Riot, lucha libre y ahora lo vuelven a hacer en Revolucha lo está levantando, lo azota de espaldas el último ninja va corriendo sobre las cuerdas cerca de la pasarela de Arena Coliseo se alcanzaba a mover hasta que Sammy de frente se lo intentaba llevar, pero el último ninja no se deja, el toque de espaldas dos palmadas por parte del Jackie se levanta Bestia, dice que no es momento de que esto termine, patadas para quebrar el movimiento, ahora es Bestia quien alcanza a reaccionar lo tiene lo va a levantar, que buen movimiento por parte de Bestia, el toque de espaldas se levanta Daga, patadas por parte de Daga alcanza a romper el conteo después de este bonito driver que nos regalaba Bestia 666 y como ya lo contaba Roberto de los luchadores que de momento están buscando mucho en la Unión Americana hay diversas compañías independientes de las grandes, por decirlo de alguna manera en Estados Unidos que están buscando a Bestia cuando ya viene Daga, esperaba el antebrasazo pero no lo pudo concretar lo levanta, desnucadora, que manera de caer cayó muy descompuesto cuidado con esos golpes en la nuca ya está intentando hacer el amarre venía Sammy Guevara, pero de igual manera Daga lo alcanza a detener lo levanta, lo tiene a manera de pues un Razor Edge o también de la Romero Special ahora sí, cuidado porque ya lo está volteando claro que sí, va a haber un castigo doble Daga, es increíble el poderío, la fuerza y la musculatura de este hombre como lo va volteando poco a poco increíble vamos a ver si alcanza a cerrar porque de serlo así sería algo sorprendente cuando le está pidiendo ya el castigo a Sammy Guevara las vasos ¡oh! sí, campana por parte de Daga y a la vez castigando la espalda de Sammy Guevara qué buen doble castigo Nacho yo, seguramente alguien más ya lo tenía que haber hecho pero nunca lo había visto o no recuerdo haberlo visto aquí en Arena Coliseo de Monterrey la fuerza que necesitas en la espalda la fuerza que necesitas en las piernas y la fuerza que ocupas en los brazos o sea, es un movimiento es un castigo sumamente complicado cuidado porque otra vez atracaba a Sammy Guevara muy bien, bestia 666 se avivó pero viene la Super Kick por parte de Sammy Guevara lo mandas a poner al cuadrilátero cuidado que a este hombre le gusta volar trompica un poco busca tope entre segunda y tercera impresionarte por parte de Sammy Guevara oye, hablando ahorita de la trayectoria que tiene cada uno y que mencionábamos de lucha underground de Impact ahora Global Force como se llama todos los hombres que tenemos sobre el ring son muy buscados en el extranjero Sammy Guevara tú lo decías Impact esa semana Pro Wrestling Guerrero ahorita te termino de contar de un solo brinco el último ninja llega al esquina en la tercera cuerda el mortal mortal hacia atrás el sello de la casa de la dinastía Garza muy parecido como lo hacía Héctor como lo hace Garza Junior como lo hace el ninja Junior como lo hace ahora el último ninja este es el sello de la dinastía Garza una de las mejores dinastías y no es que la mejor dinastía luchística que tenemos en la ciudad de Monterrey aún así no sé si se dieron cuenta que Daga se hizo para atrás y dijo ustedes háganse cargo ni siquiera lo tocó y es el primero levantarse se lo lleva el esquinero viene con el lazo al cuello responde el último ninja de la misma forma va corriendo hacia el esquinero contrario codazo otra vez toma vuelo Daga pero viene con las patadas al pecho por parte del último ninja buen duelo que se están dando estos dos luchadores lo pone a modo el último ninja dice que aquí se acabó dice que aquí se terminó en la parte interior del ring segunda, tercera cuerda hacia atrás alcanza a levantarse porque Daga se quitaba otra vez viene con el antebrazazo llega a la segunda cuerda se impulsa hacia atrás patada hacia el rostro Daga se levanta que manera de Daga de levantarse y viene da la vuelta con el codazo a Daga le gusta el estilo japonés y vea como responde este ninja con estas super kit directas al rostro de Daga buscaba el golpe le tomó cuidado cuidado porque lo está amarrando viene también como lo decías el estilo japonés pero viene con el ámbar se está rindiendo el último ninja señores y señores se acabó esto se terminó Daga el padre de los Strong Style acaba de ganarle al último ninja y si no me equivoco es un far out four away o sea que ya se terminó ¿correcto? oye y hace valer lo que decías de Strong Style porque rápidamente buscó la forma de amarrarlo y aplicar una sumisión muy fuerte sí totalmente y ahí está la señal del triunfo por parte del Jackie que le está dando a Daga Daga es un luchador que incluso practica artes marciales mixtas es un luchador que hace jiu-jitsu de hecho creo que el año pasado hasta participó en el torneo nacional de jiu-jitsu de No Gi y este año ha estado viajando constantemente a muchas partes de hecho tengo entendido que Daga compró un ring que tiene cerca de su casa o lo renta y todos los días él solo entrena con amigos y familiares que también se dedican a la lucha libre o sea él solo se dedica a entrenar y de hecho hace poco me dijo mi idea es que algún día voy a llegar al nivel que ahorita tiene Kenny Omega o sea su meta es y su estilo de lucha va buscándolo y hay que recordar que en alguna ocasión tuvo una que era triple D pero no recuerdo cuál era cada sigla que era Daga Dream algo que era la época de X-Law ¿no? ah bueno despuésito de eso bueno ahí está el Toyo era Toyo Daga Dream Toyo Daga Dream Toyo algo así bueno ahí está señoras y señores el triunfo por parte de Daga integrante de la rebelión ya Jackie le levantaba la mano qué buena lucha acabamos de ver la gente estuvo emocionada la gente estuvo prendida y lo que no te terminaba de comentar el hecho de que por ejemplo Bestia en lucha underground buscado por WWE de hecho creo que hace un año dos años hizo su tryout sigue trabajando para diferentes compañías en el extranjero Daga acaba de luchar con Zack Sabre Jr luchó con ACH acaba de ir a AAW creo que Pacific PCW que es Pacific Cold Wrestling algo así lo ha estado buscando donde hace poquito luchó Penta Willy Mag RBD cosas por el estilo Sammy Guevara va llegando de una de las mejores empresas del mundo que es Pro Wrestling Guerrilla Impact Wrestling Último Ninja o sea el nivel de lucha que llegan a tener estos cuatro elementos es muy bueno si, si, claro que si hay que reconocer y como la gente con el aplauso a estos cuatro luchadores que la verdad se brindaron esta noche pues felicitar a todos y esperemos que Revolucha siga presentando este tipo de encuentros totalmente de acuerdo y ahí está la gente perfecto te parece si vamos a una pequeña pausa y regresamos presentando el avión de Monterrey de la Unión la epidemia se hace presente el epidemium representante de Brasil Revolucha presenta él es Zupi un mundo de Tijuana representando a parte de una maría con ustedes Néstia Zé 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 representando a la red de Europa con que rellas y recibe Paca Repelí para este encuentro el Paca Tiempo Hermosa República Mexicana Buena noche para todos ustedes transmitiendo desde el Gimnasio Nuevo León Unido ahora conocido como el Gimnasio Nuevo León Independiente el primer evento del 2018 de Revolucha y hoy en un cuadrangular primera eliminatoria de los pesos cruceros de Revolucha vuelve a participar después de casi tres años en esta misma división con esta increíble imagen la panorámica de esta entrada el día de hoy en el Gimnasio Nuevo León Independiente vuelve a participar la epidemia de Monterrey Epidemius que realmente fue el primer campeón de esta división de los pesos cruceros de llaves y candados pero hoy tiene un compromiso muy complicado para enfrentar al caipiriño mayor para enfrentar a Zumbi de Brasil que aquí está conquistando los corazones y los ojos de todas las damas con ese bailecito y Epidemius retándolo no podíamos dejar a un lado la rivalidad de las rebeliones que ya ha corrido toda la nación mexicana la rebelión roja en contra de la rebelión amarilla representada por el 4x4 el 4x4 el padre del Strong Style Daga y por el otro lado la bestia del apocalipsis el sucesor de la máxima leyenda extrema de nuestro país y la lucha extrema bestia 666 Ricardo Figueroa ¿cómo estás? buena noche buena noche Roberto y así estamos viviendo esta gran lucha que nos espera a continuación cuando vemos a Zumbi subiendo al tercer esquinero para azotar de esta manera a este que es Epidemius de Reggio Montano que pues cada vez va aumentando sus rivalidades cada vez va aumentando su calidad luchística y vemos que bestia sorprende a Zumbi cuando estaba realizando su bailecito clásico y el integrante de la rebelión amarilla solamente se burla después de haber atacado la boca del estómago tras una poderosa rodilla que conecta y aquí vemos el juego de cuerdas por parte de Bestia que lo azota en el esquinero de este cuadrátero de Revoluche vemos con el juego de cuerdas patala que falla Bestia que buen resorte por parte de Zumbi de nueva cuenta el juego de cuerdas para azotarlo de esta manera con el antebrazazo y dejar fuera de actividad a este que es Zumbi y la gente viene abuchando a Bestia cuando generalmente Monterrey es muy querido me preocupa el hecho de que Bestia venga constantemente la ciudad de Monterrey porque cada vez que él se presenta hay una rivalidad en septiembre del 2017 la primer copa internacional de Revolucha que daba mano a mano Zumbi en contra de Garza Junior entra Bestia sin invitación alguna y echa a perder la lucha para el brasileño o sea hoy tiene cuentas pendientes con Zumbi ni se hable de esta lucha que tenemos arriba del ring los duelos de las rebeliones Bestia en contra de Daga o sea dos rivalidades de Bestia y por si fuera poco lo que la gente no ha visto el día de hoy es que hoy Bestia se mete en la lucha de Sick Boy otra vez sin invitación que necesidad de Bestia de no terminar con el primero meterse con el segundo llevar un tercero y estas son de las que van acumulando sin contar la que tuvo con Jack Evans que terminó el año pasado de noviembre en Tijuana en cabellera contra cabellera me explico o sea Bestia es una persona que junto con Garza Junior están haciendo honor a su nombre de las rebeliones rompiendo todos los paradigmas rompiendo todos los esquemas rompiendo todas las reglas de la lucha libre definitivamente yo no sé si sea Garza el que está influyendo en la situación o no porque prácticamente lo mismo que hacía Garza Garza no salía de una rebelidad y comenzaba otra intervenía atacaba amenazaba golpeaba y ahora que es Bestia pues vamos a ver que tal le va principalmente en esta rebelión con Daga cuando vemos el juego de cuartos por parte de Zumbi quien se va hacia afuera del cuadradero y esta planchita hacia afuera por parte de Zumbi hacia el 4x4 Daga y vemos que Epidemia está intentando volar pero no se ha percatado que Bestia está detrás de él no se ha percatado Bestia está detrás de él como toda una presa esperando ser cazada Epidemius voltea sale de bandera por encima de la tercera cuerda se queda en la ceja del ring Bestia viene con el codazo cuando Epidemius venía de derecha patada en reversa toma abuelo Bestia pero no se dio cuenta que estaba Daga para esperarlo le estiraba la pierna y provocaba que se estrellara de cara completamente sobre el faldón por el otro lado atacando Zumbi atacando Bestia atacando Daga Epidemius prepara apunta Portal de Epidemius por encima de la tercera cuerda Epidemius volando y ahora festeja con el público que comienza a ovacionarlo y le piden otra la gente pide otro vuelo de Epidemius es por eso que el día de hoy participa en esa división de los pesos cruceros hay que decirle a la gente el hecho de que sea pesos cruceros no significa que precisamente estén en un en un peso que es el ideal para esto sino hablamos de hombres espectaculares en alguna época en la WCW Den Malenko disputaba campeonatos cruceros para nada era un crucero pero era un hombre muy espectacular que luchaba contra el 619 Rey Misterio que viene el próximo 15 de abril que luchaba contra Yubi contra Chris Jericho que luchaba contra el último dragón entre otros definitivamente pues aquí estamos viendo creo que nadie tiene duda de la calidad de estos cuatro luchadores que están participando en esta lucha ya lo están viviendo y eso que solo llevamos como 5 o 6 minutos desde que inició esta lucha y que gran calidad nos están demostrando y aquí vemos de nueva cuenta la rivalidad entre las rebeliones Bestia en contra de Daga el juego del cuero se le lleva hacia el esquinero patada hacia el rostro por parte de Daga otra patada hacia el rostro por parte de Daga falla el antepasazo patada ahora de Bestia 666 y un increíble rodillazo que es el que conecta en el rostro del 4x4 Daga Zumbi ingresa rápidamente para evitar el conteo de los 3 segundos por parte del referee y que actividad estamos viendo y si está dando cuenta desde que inició la lucha no han parado rapidez vuelos llaveos ya vemos de nueva cuenta el juego de la capoeira por parte de Zumbi patadas falla esta patada le da la media vuelta una patada hacia la boca del estómago vemos que toma velocidad y se prepara para realizar la guillotina este que es Zumbi hace base 666 conteo y todavía tiene el descaro de decirle que se espere y retar a Bestia el bailecito de nueva cuenta pero esta patada en el pecho por parte de Daga lo deja fuera de actividades y una vez más mano a mano Epidemius contra Daga que se está cocinando una buena lucha Epidemius ya le ha ganado a gente como Extreme Tiger Chacho Herodes oh Canadian Destroyer por parte de Epidemius Epidemius venía con el Canadian Destroyer a la espalda Bestia 666 con Héctora del Cabrito obviamente haciendo Nora que estamos en territorio Regiomontano y los tres están tendidos sobre la lona la máxima autoridad en turno la paca oriundo de Nuevo Laredo Tamaulipas que hoy llega para impartir justicia revolucha los cuatro batallan para levantarse muy adolvidos quejándose de tanta condición que han desgastado en este tipo de movimientos en este tipo de combate quieren avanzar a la siguiente ronda de esta eliminatoria por el campeonato de crucero de Revoluche comienzan los pierrotazos se viene de derecha es Bestia quien conecta ahora Epidemius viene Zumbi en triangulación y de uno al otro hasta que decide Bestia irse con el oso al cuello se hace para un lado Zumbi pero aprovecha astutamente Epidemius para conectar la patada ahora viene Bestia conectándose ahora la boca del estómago avienta al esquinero contrario sale de bandera por encima de la tercera Epidemius en la ceja del ring venía con la derecha pero Zumbi la detiene es quien conecta con un machetazo posteriormente vuelve a detener el golpe Bestia intentaba meterse no lo consigue Estrella, Estrella, Estrella Estrella lo dejó viendo Estrellitas después de tanto golpe que conectó sobre el tensor ahora Epidemius va a la segunda va a llegar hasta la tercera el tercer piso de ese edificio llamado cuadrilátero viene ahora Zumbi ahí está cerca Epidemius Bestia por atrás viene con el suplex no viene a la torre gemela van a construir una torre Ricardo lo van a azotar de espalda lo azotó desde el esquinero de la tercera cuerda llegaba con ese suplex de forma vertical Daga aprovecha se va con el toque de espaldas el padre del Strong Style haciendo honor también a su nombre aquí viene la llave la llave la llave la llave se acabó se acabó se acabó se acabó sin necesidad de meterse en ese movimiento tan duro y tan peligroso que aplicaron desde el esquinero de la tercera cuerda Daga esperó Daga fue inteligente y es por eso de las habilidades que hay que tener en la lucha libre que no se nos deben de olvidar colmillo largo y retorcido del padre del Strong Style definitivamente aquí vemos ya el oficial es oficial el resultado después de una gran lucha aquí vemos los últimos momentos de lucha este suplex impresionante entre zumbi, bestia y epidemios y vemos que fallan ante el asazo y Daga rápidamente se agacha realizaba una finta del conteo se daba la media vuelta se daba otra vuelta completa para castigar el cuello y el brazo al mismo tiempo y de esta manera bestia dice no puedo más y Daga sale como vencedor de esta lucha y avanzar a la siguiente ronda ¿Cómo están? gusto en saludarlos bienvenidos a esta segunda edición de La Esquina que por cierto la semana pasada Don Damián 666 no tuvo tiempo de grabar pero hoy si estamos por aquí y la verdad es que hoy me da mucho gusto poder platicar con alguien que todos los viajes cada vez que nos topamos tenemos buenas discusiones luchísticas este entre nosotros mismos creamos polémica y demás el 4x4 de la lucha libre el 4x4 el todoterreno el padre del Strong Style espero que estés bien después de esa presentación estoy perfectamente bien Roberto ¿Cómo estás? Daga ¿Cómo estás? Pues ahorita cansado hambriento para la gente que ahorita nos está escuchando estamos grabando en un día domingo estamos grabando en un día domingo estás en Monterrey acabas de terminar de luchar en la terraza Elma en algo que esperábamos muy distinto que se desenvolviera la lucha pero las cosas cambiaron arriba del ring ¿no? Así es Figueroa la lucha libre es eso la lucha libre es eso la gente puede esperar una cosa y cambia y cambia de un momento a otro entonces definitivamente el asunto es así ¿Qué te parecen los luchadores regios? Muy buenos la verdad yo creo que yo creo que ese era el triángulo ¿no? Figueroa de la lucha libre en los tiempos México de antaño México, Guadalajara y Monterrey Sí era México, Guadalajara y Monterrey el triángulo y después vino la laguna y Tijuana ha crecido los últimos 5 años Tijuana también en el pasado pero siento que siempre fue catalogado como ese triángulo ¿no? era la ciudad de México Guadalajara Monterrey Monterrey sigue siendo no porque estemos en Monterrey pero Monterrey sigue siendo la ciudad más activa la segunda ciudad más activa en lucha libre o sea es Ciudad de México y luego es Monterrey ¿cuántos promotores no hay en Monterrey? tenemos a MDA tenemos Caos Lucha Libre Promociones Cadena Lucha Time Llaves y Candados Empresa Regio Montana de Lucha Libre El Jaguar Arena Femenil tenemos a La Quinta Yesi tenemos a mínimo tenemos 15 personas que se dedican a hacer lucha libre en Monterrey Guadalajara no tiene tantas Tijuana no tiene tantas no, claro que no nosotros tenemos 15 promotoras creo yo que los dos estados más activos en cuanto a lucha libre es la ciudad de México bueno la zona metropolitana así es la capital la capital y Monterrey ya se ha enfrentado Hechicero así es ya se ha enfrentado al Caifán que creo que son como que la gente lo que busca en Daga de los regios es Monterrey queremos que luche con el Caifán Monterrey queremos que luche con Hechicero realmente se acoplan al estilo de Daga ellos yo creo que aquí el que se acopla a los estilos soy yo el que va de un estilo a otro creo que soy yo creo que no por demeritarlos creo que son ochoores muy completos pero creo que ese es el reto para mí el reto para mí siempre ha sido acoplarme al estilo del rival que tengo porque pienso yo que en la lucha libre si tú tienes un estilo nada más incluso el rival o el público o la gente va a esperar solamente eso de ti y cuando no se lo des la gente no va a estar contenta entonces yo siempre he querido inclinarme a un lado o a otro siempre he querido inclinarme hacia hacia el estilo que es el estilo de mi rival soy un luchador que se preparó desde que comencé a entrenar me entrenaba 24-7 así como dicen toda la gente ¿cuánto tiempo entrenaste Daga? entrené cerca de dos años no fue mucho pero te puedo decir que entrenaba dos veces al día durante esos dos años de lunes a sábado ¿con quién entrenabas? entrenaba fíjate entrenaba en Coliseo Coacalco martes y jueves tú sí eres creación de la Coliseo Coacalco si, si, si netamente si alguien dice otra cosa no es verdad yo el primer ring en el que yo puse un pie cuando comencé en este deporte fue el ring de Coliseo Coacalco bajo la tutela del señor justiciario y el magnífico que son las dos personas y de ahí obviamente tuve maestro y me considero un luchador con suerte a pesar de que mucha gente dependiendo del público pero yo creo que eso lo vamos a tocar en algún momento a pesar de que el público puede decir yo me considero un luchador de los mejores preparados por los maestros que he tenido entonces ¿qué han sido? comencé ahí ¿justiciero? comencé justiciero magnífico que son en Coliseo Coacalco estuve bajo también bajo la tutela se puede decir de Black Terry del Negro Navarro estuve con Rocky Santana o sea gente de Toreo estuve con gente de Toreo estuve en la Arena México estuve entrenando con Tony Salazar ¿estuviste en la Arena México? con Barry Stein entrenando ahí ¿cuánto tiempo estuviste? cerca de un año y medio también te digo que entrenaba toda la semana tuve un profesor muy bueno de luchadores independientes que a lo mejor mucha gente no conoce pero es muy muy bueno que yo he visto que le tose a todos al son que le toquen como dicen que es el señor Judas el traidor también ah claro por supuesto él es uno de mis profesores y pues es como te digo o sea es Ringo Mendoza también ok o sea yo tuve profesores villano el Apache tuve villano cuarto y el Apache tuve oportunidad de entrenar con ellos triple A exacto y pues eso es es lo que te digo o sea yo me dediqué a prepararme porque la lucha libre para mí la gente dice lucha libre profesional y yo cuando escucho la palabra profesional es porque tienes que estar preparado en todos los aspectos dime algo ok me hablas de cuando entrenaste hay una anécdota que dicen que tu familia no quería que lucharas es real no es que no quisieran que luchara ellos querían que terminara mis estudios mi papá siempre quiso que fíjate Figueroa esto no es ego ni nada pero era muy inteligente en la escuela ¿y lo? muy inteligente pero yo creo que mis sueños siempre fueron más grandes que eso que eso ok entonces cuando yo comencé a ya dejé la preparatoria y iba a comenzar a estudiar un poquito nada más de lo que viene siendo la universidad yo decidí decir a mi mamá yo quiero ser luchador profesional y ya saben ¿y qué dijeron ellos? pues me dijeron estás seguro y mi mamá ¿cuántos años tenías ¿21? ¿21? no 18 17 ok 18 más o menos entonces dejé todo por ser luchador dejé todo por ser luchador ¿tienes un hermano? sí ¿menor? menor mi hermano mantra ¿cuántos años tiene él? ¿cuántos tenía él en ese entonces? en ese entonces él de verdad porque realmente se fijaba en lo que tú hacías él es un año menor que yo un año y algo pero él en ese entonces gustaba de ir a entrenar porque iba a entrenar me acompañaba de vez en cuando acerca colisión y ese tipo de cosas pero en cierto punto déjame ver cuántos tenemos mira todavía tenemos audiencia y eso que es tarde y eso que es tardecito ahí siguen ahí siguen espero que no se me olviden este él siguió estudiando ok yo cuando yo entré a la lucha libre esto no es algo que que la gente no sepa en México y lo puedo decir abiertamente aquí en mis redes y todo yo empecé luchando por nada o sea yo no me vestía ni en un vestidor yo me vestía en el baño de la arena colisoco de calco entonces nos damos en cuenta que no tiene un vestidor como tal ya lo tiene ya lo tiene en ese entonces tenía también pero no tenías derecho si eras nuevo ¿cómo? verdad de Dios no no me digas eso o sea si eras nuevo no podías entrar al vestidor es que yo yo empecé a entrenar en la transición del old school con el new school ¿y luego? pues me tocaban los del old school y los del new school ¿pero eso qué tiene que ver? así me lo hicieron saber y así fue no claro que no no me digas eso o sea la vieja generación no quería que estuvieran ahí los jóvenes ¿era así? tal cual ok ya sabes así es la lucha mexicana así es la lucha mexicana así es la lucha mexicana este me cambié ahí y luchaba por nada una torta y un refresco como siempre lo han dicho ¿y tu familia va a verte? mi mamá mi mamá es una persona que yo le agradezco a Dios mucho por ella porque siempre estuvo ahí desde mi primer lucha sigo yendo a la ciudad de México porque ahora ya no radico allá ajá pero siempre que voy está ahí siempre está ahí domingo a domingo a donde fuera y si tenía que ir de un lugar a otro se iba conmigo en la combi porque no tenía carmas entonces era un muchacho ok se iba conmigo tomamos el transporte y de arena a arena se iba conmigo y de arena a arena se iba conmigo así el tour de lucha si 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 y gritaba si 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 entonces mi mamá siempre estuvo apoyándome mi hermano siempre estuvo apoyándome mi papá pues yo vengo de una familia de separados ok como hay muchas situaciones en México mi papá no supo que yo era luchador hasta que yo ya estaba en triple A y me vio en la televisión y tegué en la tele si ay que te dijo te mandé un mensaje te quedó porque no me habías dicho nada tu tía me dijo y me mandó el video y no se que y yo digo ay ya 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 ok ok pues ya ya está el asunto y ya sabes pues que no ibas a ser doctor o ingeniero no se que no y que que pretendía ser de no ser luchador fíjate que siempre me gustó me gustaron dos cosas yo creo que me puede haber inclinado nunca fui tan bueno con los números pero como que la medicina me gustaba como ver los shows ya sabes doctor house doctor house claro había un programa en discovery channel no recuerdo era como ese tipo de cirugía si si veía eso y si no hubiera sido eso me hubiera gustado siempre me ha gustado cocinar soy una persona que le gusta cocinar entonces lo veo lo vemos en tus toppers de godín en instagram ah porque dices que nos tope de gordín de gordín de gordín de gordín pues veo que preparas tu comida y la tienes como de lunes desayuno comida cena si si lo veo lo veo no definitivamente eso fue algo que que me o sea que me hubiera gustado también ser si me hubiera inclinado por el arte culinario no por la gastronomía entonces cualquiera de ambos lo hubiera hecho ¿cuál fue tu primera lucha? mi primera lucha fue en el coliseo cuacalco éramos si mal no recuerdo Lobo Metálico y yo que ya no lucha que ya no lucha y era contra forastero un forastero de allá del que existía sí y conquistador un muchacho que debutó con nosotros pero se perdió ahí en la ¿ninguno de los tres siguió? no nadie siguió eterno era de mi camada ok eterno sigue eterno sigue un nuevo integrante de Matt buenísimo ¿qué me dices de eso? no por favor más adelante hablamos de eso por favor lo quiero evitar en este momento este pero sí sé que es nuevo integrante de Matt junto con el hijo del pirata Morgan este ¿cómo se llama esta chica extrema? Ludark 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 buenísima por cierto ella sí me gusta su estilo para que veas ¿cómo? después de eso ¿qué siguió? ¿exilado? coliseo cuacalco después de coliseo cuacalco siguió IWRG de IWRG siguió ¿te tocó pista revolución? ¿o te tocó Naucalpan? no Naucalpan Naucalpan Arena Naucalpan después de ahí nos fuimos a la Alianza Universal de Lucha Libre que es Arena López Mateos DTU ¿tú también fuiste chico de DTU? sí DTU ¿lazo corto? o si estuviste un par de años creo ¿qué está? ¿pesadilla? no ¿pesadilla más para acá? ¿violento Jack? ¿aeroboy? aero flamita eterno lowrider ¿lowrider pedito? sí le mandamos un saludo a Pedrito for life no for life for life eran más para acá más para acá me estás diciendo viejo no pero pues según yo ellos no estaban en la generación de violento Jack aero boy sí todos estábamos drastic boy drastic boy claro sí miedo extremo Raúl Mendoza buenísimo Ronnie Mendoza jeans Ronnie Raúl Mendoza por favor Mr. Ronnie Mendoza porque ya ves ahora es un hombre elegante elegante su forma de vestir ya es Dolce Gabbana ya gana dólares sí se olvida se olvida de cuando lo llevaba yo a comer tacos de chorizo se olvida cuando venía aquí a Valles a la femenil no se olvida de cuando yo le invitaba tacos de chorizo de verdad salud a Raúl Mendoza por ahí siempre anda pero se conecta y no escribe es de los que se conecta y está en silencio nada más ahí anda nada más ahí anda nada más entonces ellos estaban en esa camada pero platícame cuál fue realmente la plataforma yo creo que desde mi punto de vista fue X-Law la plataforma de Daga fíjate que como tal como X-Law jamás pise X-Law era IWL y en IWL fue donde gané el campeonato que todavía tengo el junior heavyweight de X-Law ese lo gané en una lucha con Super Crazy y Joe Leader era un three-way dance ok en ese entonces y pues esa misma plataforma fue donde me enfrenté a David Richards a un luchador que fue como la lucha que despuntó de Daga ¿no? así es David Richards así es que David Richards es que y fue por el campeonato de Arrow Age pero déjame te digo algo tú estás en una generación ¿intermedia? sí es una generación intermedia pero que te has enfrentado en momentos adelantados a la lucha libre o sea en ese entonces que enfrentaste a David Richards la gente todavía no estaba en internet no todavía compraban revistas exacto o sea la gente no sabía quién era David Richards era un nicho muy pequeño de de hardcore fans que conocían a David Richards porque en ese entonces era como el MMA aquí en Monterrey venía Tito Ortiz venía Bob Sapp venían otros peleadores y metían 200 personas la gente no veía al menos de que fuera por Pirat TV que pudieran ver la lucha de David Richards en ese entonces cuando yo cuando yo me enfrenté a David Richards era la época de Ring of Honor de de genérico de de Daniel Bryan de Daniel Bryan de Christopher Daniels de Kevin Steen sí todo ese tipo de de luchadores Kenta todavía estaba Nakajima sí Marafuji alcanzaba a luchar por ahí tipo esa esa generación que fue cerca del 2011 mira si ahorita estamos en el Wrestlemania 33 tuvo que haber sido hace como 7 años porque eso fue como en el Wrestlemania 25 más o menos sí ¿qué año fue más o menos? 2010 Samoa Joe claro entonces fue esa época sí claro ¿y cómo sale el mote del Strong Style? debido a la a la a la etapa que yo vivía de la lucha libre ajá a mí me tocó porque fuiste el primer Strong Style a mí me tocó el intermedio sí obviamente o sea de esa generación ahora todos ahora todos son Strong Style todos son ahora todos son Strong Style todos son pero en ese momento yo me acuerdo mucho que yo viví en la línea donde todos los luchadores de mi generación que comenzaban o querían ser místico o querían ser rey bueno hasta la fecha todos querían ser rey exacto pero querían ser místico o rey inclusive tú lo veías en los equipos todos traían plata y oro todos y la máscara sí y la máscara similar a la de rey y todo entonces yo no tenía máscara empecé utilizando mallas y botas ok pero uno de mis luchadores favoritos también es el Negro Casas sí entonces empecé en el Negro Casas y empecé a ver cómo se vestía calzón botinas tipo lucha y espinilleras y esto y después de eso empecé a ubicarme en videos de de New Japan de NOAA lo internacional empecé a ver videos de eso y yo dije bueno porque cuando yo comencé a luchar Figuero A yo era también luchador aéreo en ese entonces NOAA tenía Ricky Marvin exacto Ricky Marvin estaba allá estaba ahí yo empecé siendo un luchador que hacía lucha libre total ok aéreo lucha libre total aéreo fue un momento en el que fue un momento en el que en en el que pues todos querían ser así entonces yo comencé yo comencé a ver lucha libre de aquí pero comencé a quererla mezclar con con extranjera japonesa veía videos de Ring of Honor veía videos de de que te puedo decir de TNA de ese entonces que todavía tenía la X Division con Héctor Garza volador Miser Aguila el Amazing Red estaba este Petey Williams el creador el creador del movimiento más utilizado en la lucha libre mexicana Canadian Destroyer Canadian Destroyer el Style Clash porque estaba AJ Styles estaba Loki Jerry Lynn pero Loki estaba como Senshi estaba como Senshi era un mundo totalmente diferente y fue un mundo que desde el primer momento que lo vi me atrapó o sea fue algo que me atrapó que fue algo que yo dije fue la primer camada del Strong Style fue algo que yo dije wey es eso lo que quiero hacer y yo fui el primer luchador y te voy a contar esta anécdota que no me da pena porque soy for life for life el 4x4 for life que bueno que viste hace ratito el mensaje que mandó Conan por Facebook un saludo para Carlos Santiago Espada Rudy Hashanov alias se ven buenas fíjate te voy a decir el sensei te voy a decir algo yo tuve una anécdota en la arena Naucalpan cuando yo empecé a luchar en la arena Naucalpan joven yo empecé a hacer drivers y power bombs y empecé a utilizar más strikes como más patadas más más la parte del antebrazo más todo ese tipo de cosas y en ese momento fue en esta anécdota recuerdo que la gente siempre tenía una reacción no durante toda la lucha pero siempre que yo hice un movimiento la gente oh pero no lo terminaban de entender pero causaba una reacción ok siempre el señor Moreno marco Moreno si el señor Moreno black es de Naucalpan correcto en la arena Naucalpan se me acercan en los vestidores y me preguntan ¿por qué no trata usted de ser un poco más aéreo? y yo dije pues es que no me gusta ok todos quieren ser aéreos y mucha gente cuando yo hacía eso decía la gente que ese era un estilo que no pues no cuadraba aquí y mira ocho años después todos quieren ser todos quieren hacer drivers todos quieren hacer strikes todos quieren hacer ese tipo de cosas todos hacen Canadian Destroyer ¿te has puesto a contar cuántos Canadian Destroyer hay en cada función? efectivamente por lucha mínimo hay dos Canadian Destroyer en cada función claro claro y es algo que yo no juzgo a mis compañeros pero habiendo tanto no no es juzgarlos es una realidad sí pero yo recuerdo que la primera vez que yo utilicé un Canadian Destroyer lo utilicé en el año 2011 2010 contra Eterno en el deportivo Tlali en Tlalnepantla Estado de México y antes de eso yo lo había visto en videos nada más y te voy a decir a la única persona que se lo había visto en México y esa persona es Dark Oz bueno es que Dark Oz había ido a Japón exacto por eso él venía con ese aprendizaje de Japón el luchaba enmascarado tenía otro nombre en AAA digo no tiene nada de malo poderlo decir él lo ha comentado el nombre de Pathfinder y él venía con ese conocimiento pero antes antes de que yo lo utilicara la única persona que yo había visto hacer ese movimiento en México era Dark Oz y obviamente Peter Williams claro es el creador así es pero sí definitivamente cuando la gente decía o decía que porque yo no era un poco más aéreo porque no unas tijeras entonces ¿has sufrido por manejar tu estilo? en algún momento fue bueno ok después de eso se hizo muy popular y a mí siempre me ha gustado el estilo de la vieja escuela siempre me ha gustado el llaveo el contrallaveo pero definitivamente no juzgo porque la vida y cualquier rama yo creo que conlleva como la evolución debe de ir evolucionando me encantaría a mí poder luchar a ras de lona todo el tiempo pero lamentablemente hay público de hoy que no lo entiende no lo entiende yo recuerdo mucho y era algo que en mi opinión personal me hace mucho me hacía mucho enojar ahora ya lo entiendo porque te digo que uno debe de ir evolucionando cuando yo veía luchas que para una gente que es como nosotros que es como un hardcore fan un fanboy porque esa es la realidad el día que dejemos de ser fanboys vamos a dejar de disfrutar esto cuando yo disfrutaba tanto la lucha ras de lona tú lo ves y cuando eres fan de la lucha libre y amas la lucha libre tú dices es como un arte eso es como un arte y yo lo veía y ya escuchaba el de la segunda tercera fila a ver a qué hora te pones a luchar quiero ver sangre y el otro quiero ver sangre a ver a qué hora se pega me entiendes o sea era como ok déjame te hago esta pregunta porque eso eso es hasta la fecha hay que ser bien fríos al momento de poder dividir lo que el público de internet a del público que está en las arenas claro ok en qué nivel de conocimiento crees que está México hoy en día en lucha libre del 1 al 10 del 1 al 10 yo te soy honesto creo que estamos en un 4 ni siquiera creo que estamos en la mitad porque yo te voy a decir algo fuera de Tijuana que es una ciudad fronteriza que es una ciudad fronteriza donde viene toda la gente de San Diego viene toda la gente de Los Ángeles y de hecho te voy a decir algo no influye tanto el hecho de que sea fronteriza porque yo he ido a Laredo y el público que está en Laredo es muy distinto la gente que está en Chihuahua o en Juárez por el Paso Texas también es bien diferente no es porque sea frontera creo porque realmente The Crash ha hecho un nicho muy bueno porque son los únicos que han mezclado talento mexicano con extranjero pero fuera de Tijuana en internet siempre te dicen es que queremos ver a los John Bucks yo te aseguro que el día que los John Bucks vengan a Monterrey no va a haber ni 200 personas seguro si me explico a lo que voy seguro o sea es un público que estamos a ese nivel con todo respeto el día que nosotros podamos hacer Kenny Omega contra Daga aun y que seas tú la gente no va a haber ni 300 personas no pero te digo algo el día que pongamos y no estoy juzgando al luchador estoy hablando del aficionado que yo haga místico contra la parca se va a poner a reventar eso efectivamente ese es el público mexicano hoy en día efectivamente ¿por qué? porque fueron los personajes que tuvieron el impacto mediático que saben que vas a ir a Canadá a Europa a Puerto Rico a Costa Rica que siguen a Penta en todas las luchas que siguen a Flamita Bandido Dragon Lee Rouge que saben que firmaron con Ring of Honor pero es un nicho de una burbuja exacto estamos en una burbuja exacto esa es la triste realidad de la lucha mexicana porque aun y que todos critican al público de WWE el de WWE sabe más de lucha que el mexicano yo te aseguro creo que si tú vas a subir de WWE la gente te va a conocer todavía más eso creo yo porque te vieron en lucha underground porque estabas en una plataforma de Netflix digo estabas porque ya underground ya no está en Netflix porque te ven en Japón porque te googlean porque te ven en YouTube y es un público que está más pegado al internet que el mexicano claro y eso habla de algo preocupante para mí definitivamente creo yo creo yo que tienes toda la razón en ese punto a veces mucha gente no creo que nada más a mí yo creo que le ha pasado a Penta le ha pasado a Fenix es esta generación a mis compañeros que estamos viajando a otros lados así es mucha gente pregunta es que cuando vienen a México por qué no luchan como allá es que cuando vienen acá por qué no luchan yo hace poco hace poco un aficionado me escribió no me acuerdo si fue en Instagram o en la página de Facebook y me puso que había seguido mis luchas en Japón y me puso hasta que se le hizo justicia a tu talento porque el público japonés es un público que aprecia al luchador y porque aprecia la lucha libre como deporte totalmente eso fue lo que pasó ahí y pues sí lamentablemente nuestro público yo creo que el público que va a una arena de lucha libre el 70% de ese público es un público casual todavía quieren ver que le bajen los calzones al elegido exacto ese es el público que todavía nos acompaña hoy en día exacto es el público por el cual tenemos que sobrevivir económicamente claro el promotor es lo que siempre se va a preocupar claro la entrada la entrada ese es el público que todavía tenemos pero desde que tú saliste de AAA creo que te dejaron de encasillar en ese tipo de público para convertirte en lo que eres hoy en día creo que fue un alto y bajo ok al mismo tiempo cuando yo era independiente la gente sabía quién era yo en la burbuja que tú dices ya sabía quién era yo en la burbuja ya sabía en la burbuja todos sabían quién era yo y cuando yo llegué a AAA el público general mexicano empezó a saber quién era yo y es que llegaste como perros de mal pero cuando yo empecé a estar a ti te eligió perro tú eres de los pocos que eligió el perro ¿correcto? sí sí así es a tú Penta Taya ¿a quién más eligió el perro? obviamente Damián Halloween Nicho X-Fly pero realmente son pocos los que él eligió así es así es pero al momento de yo entrar a la empresa y entrar a este público a este tipo de público la burbuja dejó de seguirme ok porque ya eras el vendido porque no te van a aprovechar porque esto porque el otro porque aquello porque las cosas son así y al volver independiente este par de años atrás otra vez siento que he retomado el nivel luchístico que tenía antes de llegar ahí que yo creo que nunca lo perdí simplemente es otro tipo de público al que no tienes que tal vez gladiar de de esta forma ¿no? de esta forma tan dura por decir si tú vas ahora que tuve la oportunidad gracias a Dios de ir a Japón si tú vas a Japón el estilo de ellos es un estilo que totalmente distinto dime algo yo jamás he escuchado que tú le tiras a triple A y las veces que hemos platicado tú y yo fuera de micrófono y todo me has dicho que lo que sucedió fue algo que sucedió y se acabó punto así es también sé que no tuviste un problema como tal así es pero como ¿cuántos años fueron en triple A? ¿cinco? seis ¿cómo fueron esos seis años? pues yo creo que yo estaba muy joven cuando llegué a triple A estaba muy joven estaba en una etapa donde lo único que quería era sobresalir 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 y creo yo que yo nunca como tú dices mira yo estoy agradecido porque por triple A ciertamente tengo el nombre y esa es la verdad y te lo digo a nivel nacional a nivel probablemente hasta internacional y es debido a la exposición que tuve dentro de la empresa de triple A pero creo yo que tal vez los planes que ellos tenían y las expectaciones que yo tenía respecto a mi carrera no cuadraban ¿a ti quién te jaló triple A? mis primeras pláticas fueron con con Rudy buenísimo con Rudy ese si es todo terreno exactamente por ahí un pastelito de guayaba con el café de guayaba debe de estar degustando en este momento seguramente este no no mi primer acercamiento fue con él y creo que fue la decisión al final de cuentas fue mía no hubo quien me quien me obligara o tipo esas cosas pero tal vez yo creo que de las decisiones aprendes a veces tomas decisiones que te llevan al top y a veces tomas decisiones que a lo mejor te llevan a otro lado y pues esa fue la decisión que tomé y creo yo que ahí fue donde el asunto de este sé que Monterrey fue importante para ti con triple A sí sí bastante aquí le quitaste la máscara a los australianos claro claro en la arena Monterrey y la gente estuvo estuvo conmigo todo el tiempo la verdad es una de las mejores de las mejores luchas que yo he que yo he tenido en mi carrera la verdad fue una etapa que creo que estaba alcanzando estaba trepando hacia la cima en triple A ahora sí ahora sí iba para allá iba para allá yo lo siento así porque la gente estaba calientita conmigo así es la gente la gente puede decir lo que quiera pero en televisión ahí está y en las arenas ahí estaba y luego yo me acuerdo del primer campeonato fusión que logró Fénix pero tú estabas en esa camada en la plaza de toros aquí estuviste en un rey de reyes si mal no recuerdo fue rey de reyes que estaba a reventar la plaza de toros casi tres mil personas fue algo increíble y luego te he visto llenar arena coliseo la Sulaiman no recuerdo no me acuerdo que hayas estado en la Sulaiman en alguna ocasión pero yo creo que sí en la Sulaiman sí llegué a trabajar sí llegué a estar en televisión de triple A entonces creo que han sido de las plazas que más le han respondido a Daga sí en Monterrey siempre ha sido una plaza que me ha respaldado la verdad por lo mismo porque siempre que he llegado me he brindado yo creo que esa lucha de cabellera de máscara contra cabellera fue una de las mejores luchas que yo les pude dar en Monterrey la gente me respondió totalmente la gente estaba conmigo ese día y yo lo dije la verdad yo sigo diciendo que Monterrey es una de las plazas en México que más me ha respaldado y con la cual creo que siempre he querido brindarme en el vestidor estábamos platicando hace rato que te dije sabes que yo me gusta venir aquí a luchar correcto me gusta venir aquí a dar lo mejor de mí platícame tu experiencia en Japón la buena o la mala las dos las dos las dos cuál fue la buena y cuál fue la mala la buena es que fue algo que siempre quise hacer desde que comencé mi carrera yo siempre dije quiero ir a Japón me acuerdo que el año pasado me dijiste cuando te dieron la noticia me dijiste aguántala pero me voy a Japón sí me dijiste no la sueltes todavía no la sueltes pero me voy y me fui a Japón y estuve en Japón dos meses allá y totalmente una cultura un país un país una cultura una gente yo creo que para mí de los lugares que he ido es el país más disciplinado y que más me ha gustado en cuestión arquitectura en cuestión tecnología en cuestión de todo ese tipo en cuestión educación ok es algo increíble pues lamentablemente no hablo japonés obviamente el inglés puedo mantener una conversación sin ningún problema el español también pero pues mucha gente habla poco inglés mucha gente habla poco español la barrera del idioma creo que también era de las cosas que me pesaban porque estar tú en el dojo rodeado de japoneses tenía dos mexicanos que son bandidos en flamita pero estos muchachos están en otro en otro planeta ¿no? se la pasan bailando sí entonces había había momentos había días que yo decía ay malo ¿qué voy a hacer? ya después del mes y la semana yo decía ay Dios mío ¿cuánto tiempo fue? dos meses dos meses la última semana estaba al borde de la locura ¿a tanto así? estás estaba lejos de mi familia estaba lejos de mi país lejos deja todo eso estaba lejos de mi novia estaba lejos de mi familia y tenías poco tiempo con ella y tenía poco tiempo con ella estaba lejos de todo de todo lo que yo conocía estaba lejos de todo estaba en el otro lado del mundo lejos y comiendo extrañaba los tacos como no tienes una idea extrañaba el guacamole como no tienes una idea buscaba tortillas fuimos a una ciudad jacata donde había un restaurante mexicano ¿y cómo era? fui para allá y no era malo pero ya a esas alturas del partido me supo como si me estuviera comiendo unos tacos no sé o en Tijuana o en la ciudad de México o aquí en Monterrey porque me supo deliciosos hasta estoy así pero no la verdad aprendí mucho de la gente dentro de Dragon Gate los luchadores la disciplina que ellos llevan cómo respetan el deporte cómo se entregan cada día no les importa nada o sea ellos van al 100 yo fui a Japón y jamás vi un luchador que como decimos los mexicanos se fuera a pasear ni uno ni uno a calentar de las grandes estrellas desde la desde las grandes estrellas que por ejemplo son que es Yamato que es Yoshino que es Dragon Kid que es a que tenemos a este señor con el que me tocó un senpai con el que me tocó tener mi última lucha en Japón que se llama Mochizuki que es de los de los señores que son del old school ahí todos y cada uno de todos ellos Pac mi amigo mi amigo mi camarero casi mi compadre Pac e Ita que mucha gente en México lo conoce la burbuja lo conoce eso está en triple A exacto e Ita y todos ven a México ahora en abril creo exacto todos nos entregamos al 100 día con día ok y eso fue algo cuántas veces luchados a la semana es que hace rato te pregunto esto porque hoy precisamente nos topamos a Okumura que es el enlace del consejo mundial con New Japan todos conocen a Okumura Okumura tiene casi que unos 10 años viviendo en México más o menos tiene casi una década viviendo en México y me sorprendió porque es algo que yo no sabía que dice Dragon Gate le dice a Daga Dragon Gate tiene cerca de 200 eventos anuales 200 eventos y dice que New Japan tiene 130 y tanto eventos anuales o sea Dragon Gate tiene más eventos que New Japan Dragon Gate es si no mal recuerdo la estadística es la empresa con más shows en Japón con más shows en Japón increíble ¿trabajabas cuántas veces a la semana? 4 o 5 4 o 5 y era un tour si yo me acuerdo mucho cuando Flamita me dibujó el paisaje y me dijo no vamos a estar en el dojo vamos a comer vamos a pasar esto el otro vamos a descansar iba con una idea de no me voy a poner más en forma voy a llegar llegué muchísimo mejor pero no 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 o sea salíamos de salíamos de por cierto fríísimo Japón fríísimo fríísimo y algo que la gente no sabe que aquí lo voy a decir y aquí en mi Instagram y todo ¿sabías que yo tengo alergia al frío? no mi piel reacciona al frío ok si yo estoy expuesto al frío mi piel comienza a hincharse y como ronchas eres como esas personas extraterrestres como mi esposa que también es alérgica al agua ella se mete a bañar todos los días y todos los días le salen ronchas por bañarse quiero pensar que es algo parecido con el frío y si salíamos del dojo nos montábamos en el autobús y era ir del autobús a una ciudad dormir autobús ciudad dormir autobús ciudad dormir autobús ciudad dormir en una isla casi pegada a Rusia entonces todo ok todo lo recorrí todo desde arriba hasta abajo como experiencia es única si si claro regresas me gustaría regresar me gustaría regresar creo que por el por el calendario y por las metas personales podría o debería de ser menos tiempo ok si se me propusiera ir un mes iría un mes un mes creo que es algo bien y que me permite seguir manejándome tu calendario mi calendario en América y yendo allá creo que es porque me gusta el país porque me gusta el público porque me gusta la gente porque me gusta allá pero creo que para las metas que yo me estoy proponiendo ahora creo que sería un mes obviamente es igual que todo en Estados Unidos la gente ve WWE como la empresa más grande así es siendo que AEW ahorita acaba de llegar se la está rompiendo existe Impact PCW PWG en fin muchísimas empresas así es Japón es igual claro todos hablan de Japón es New Japan así es cuando existe Big Japan Old Japan existe Noa Zero One no existe Noa existe Dragon Gate Michinoku Pro existen muchas empresas más de hecho allá hasta hay tres funciones en un mismo lugar en un solo día a veces DDT DDT exactamente después de esta experiencia ¿qué tan lejos ves a Daga de un New Japan? yo yo a mí mismo no me veo lejos yo creo que sería cuestión de políticas ok por el tema del consejo en México que seguramente es una base donde ellos tienen una alianza hoy en día exacto luchador que no está en el consejo no va a New Japan exactamente si acaso bandido ahorita rompió el tema por el de Ring of Honor que no pertenece al consejo exacto pero yo creo que sería más cuestión de políticas que de yo sentirme preparado o no ok muchas veces hemos debatido esto dime tu top 10 de los mejores luchadores del mundo ahora hoy en día hoy en día ahora Ken Omega si el mejor luchador del mundo para mí ahora si estoy de acuerdo para mí también lo es AJ Styles AJ Styles Jericho también japonés uh Bushi japonés Ibushi Tanahashi es uno de mis favoritos Tanahashi de todos los tiempos de todos los tiempos hay un luchador es que ahora también puedo poner a Dragon Gate ahí porque es que ahora es que eso es lo que pasa estamos hablando de los populares bueno pero solo populares porque son mejores hay un luchador todos para mí en Dragon Gate son buenos pero hay un luchador que cuando yo lo vi por primera vez en Dragon Gate yo lo vi y dije ay wey ¿quién es? es su nombre no recuerdo el nombre pero el apellido no sé si es el apellido o el nombre es Cagetora ok Cagetora él es lo voy a buscar su forma de moverse la forma en la que corre su forma de ejecutar los movimientos es algo que tú dices no está o sea ¿dónde pondrías a gente como Zack Sabre Jr.? que muchos lo tienen así como ay wey Zack Sabre Jr. ahora yo creo que sigue estando en un muy buen nivel Pete Dunne muy bueno también enfrentaste a Pete Dunne en Crash ¿verdad? en The Crash enfrentaste a Pete Dunne sí gracias a Dios he tenido la oportunidad de enfrentarme a lo mejor del mundo del mundo ¿quién más puede estar en la lista? yo creo que Phoenix es uno de los mejores yo creo que Phoenix Penta y Phoenix bueno es que Phoenix tiene un estilo muy interesante me está diciendo luchadores saludos a Penta la verdad es que Phoenix es mejor luchador que Penta Penta es un fenómeno impresionante de venta de venta y marketing es un fenómeno es nuestro amigo y tú lo quieres pero es una realidad y él lo sabe y él lo dice y él lo dice ¿cuánto entrenan en el gimnasio el cero miedo? dice que este es su entrenamiento su rutina del día a día no 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 él es él es un fenómeno pero yo sí puedo decir que Phoenix es uno de los mejores luchadores también del mundo hoy por hoy ok ¿quién más puede estar? no pues es que realmente hay muchos la expansión hoy en día de los ingleses también creo que ha sido bastante hay muchos luchadores y creo que vienen más y más creo que vienen más y más y creo que van a seguir viniendo más y más y la situación así pues es algo increíble es algo que platícame toda la gente te ha visto el tema el tema del amor la historia de Tessa bueno yo me sé la historia de Tessa porque estuve el día que realmente tuvieron el primer acercamiento tú estuviste ahí estábamos en la calle por cierto con una gran historia del 450 saludos a 450 saludos a 450 saludos a 450 saludos donde quiera que estés por favor no no es una gran historia eso ya hay que dejarlo solamente ahí solamente vamos a decir que es una gran historia del 450 que andábamos todos en grupo 450 llegó de repente algo bien es o no es no si es no es si es el 450 hágale digamos que 450 es for life pero ese es el líder de los for life ese es el líder de los for life este y me acuerdo cuando literalmente Tessa se quedó enamorada de ti me tocó ver ese momento ese día estaba Nacho de la O creo que estábamos es que éramos muy pocos los que nos quedamos ese día Garza ya no estaba no 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 estábamos Junior estabas tú estaba yo estaba 450 estaba Lazy Lane así es estaba Lazy y creo que éramos todos los que estábamos así es éramos todos los que estábamos este y de repente Daga se voltea eso se lo voy a contar eso fue en Nuevo Orleans en el Resinidad Weekend estábamos en la Bourbon Street íbamos saliendo de noche de un antro así es este y me acuerdo que de repente se desapareció Tessa en un taxi y Daga y Tessa y donde quedó Tessa y después voy a Tijuana y nos vamos a un antro precisamente y me encuentro que Daga ya estaba completamente enamorado enamorado pues yo creo que yo creo que fue una situación de de esas situaciones donde es un chispazo ¿no? es definitivamente un chispazo sí definitivamente fue así yo creo que desde esa vez que la que la vi en ese momento me me dejó en shock ¿no? me dejó en shock pero fue algo fue algo instantáneo fue algo instantáneo fue una chispa que que solamente no quiero sonar así pero así es fue una chispa así de esas que la gente no lo está viendo realmente Daga es algo nervioso en este momento no fue algo fue algo fue rápido yo en el momento en que yo la vi yo dije esta mujer es ¿te vas a casar ahí? especial ¿estás en Instagram Figueroa? estoy haciendo una pregunta digo estamos en Spotify ¿te gustaría? la verdad digo ¿te gustaría? la verdad yo estoy digo ahorita ella tiene sus planes tú tienes tus planes yo estoy lo único que te puedo decir es que yo estoy totalmente enamorado ella habla español ¿no? no hablaba no hablaba ahorita escucha hasta Luis Miguel le tenía que yo enseñar de la vida no de lo bueno de la vida que bueno que le enseñaste Luis Miguel así así tiene que saber de lo bueno de la vida y un saludo a mi bebé si me está viendo te digo por eso que bueno que está en ese tipo de planes si le mando un besote ¿qué tan difícil ha sido llevarle esta relación? estamos en un en un negocio en el que es viajar y viajar y viajar y ha sido difícil y más porque los dos eran una época de crecimiento yo estuve dos meses lejos fue algo que me pesó personalmente hablando fue algo que me pesó bastante pero creo que estamos trabajando bien y creo que yo nomás te quiero pedir un favor entrena un día con su papá no un día con el papá no no porque no eso es una leyenda sí pero no para qué quieres le va a apretar más a los llaves y a todo le quieres mandar un saludo a Tessa ahí está Tessa hi how are you es que para la gente que nos está escuchando solamente estamos en vivo por el Instagram de Daga y si está sí debe de andar por ahí si no lo va a ver más tarde eso dura 24 horas sí cómo visualizas el 2019 relativamente va empezando vamos apenas a marzo lo que yo quiero hacer lo que yo quiero hacer es seguir con mi crecimiento es seguir expandiéndome como luchador haciendo paréntesis sé que eres una persona muy preparada en el aspecto deportivo así es porque no sé si sigas haciendo jiu-jitsu pero me acuerdo que haces jiu-jitsu hace como 3 o 4 años estuve entrenando mucho tiempo MMA estuve entrenando tuve varias competencias de grappling incluso me acuerdo que me mandaste al diablo cuando te dije que pelearas MMA el año pasado no te mandé al diablo yo te dije que habláramos de números nada más me dijiste eso y te dije y tú sí después hablábamos voy a Japón pues iba a Japón ¿qué querías que hiciera? y luego sé que estás en el físico-culturismo físico-culturismo así es 3 competencias he hecho llevas 3 sí 2019 hay Mr. México es vas al Mr. México es my goal es en septiembre en septiembre pero necesitas prepararte desde ya ya estoy preparándome ah ya estás así es eso pero no te quita tiempo la lucha es difícil combinarlo por los viajes claro conseguir la comida la comida limpia ahorita te invito a un hamburgues si no quisiste el gramaje y todo ese tipo de cosas voy a terminar comiendo las alitas de aquí enfrente pero igual que Alberto del Río cada vez que viene aguas de aquí corrieron a Rey y corrieron a Alberto porque los señores llegaron y pues ya ves que son de buen comer los dos sí sí pues pidieron como 50 alitas cada quien y sacaron y ya ves que pues Alberto es un monstruito que hay que comer ¿verdad? no no se come como si se fuera a acabar el mundo no no pues estamos en la preparación de eso también y es difícil pero yo creo que cuando tú tienes en tu cabeza una meta cuando tienes en tu cabeza un objetivo cuando tienes en tu cabeza algo que es tuyo donde no le tienes que mostrar nada a nadie más que a ti es lo que tienes que hacer entonces está en mi está en mi cabeza ir a Mr. México está en mi cabeza crecer profesionalmente luchísticamente hablando está en mi cabeza crecer personalmente está en mi cabeza también crecer sentimentalmente espiritualmente o sea en mi cabeza ahorita está en un punto donde quieres hacer todo enfocado a crecer ok o sea ahora estar abiertas las cosas hay que cerrarlas así es eh dinos alguna exclusiva que nos puedas adelantar que nadie sepa no quiero que me digas la de hace ratito porque la gente tal vez lo va a ver esta semana pero alguna que puedas dar que pueda dar pues viajes funciones pues no básicamente así que digas una gran noticia no se las puedo dar ahorita está todavía la propuesta de volver a ir a Japón ok que no la puedo no la he concretado no la he cerrado eh pero también está este pues prácticamente expandirme eh puedo adelantar tal vez que tenemos ya casi casi 90% cerrado un viaje a Inglaterra ok para un torneo mundial de Strong Style ok eh probablemente es lo lo que sigues en Estados Unidos sigo en Estados Unidos sigo en Estados Unidos sigo haciendo campaña en Estados Unidos claro sin olvidar mi país ahora estoy aquí en Monterrey si eh y creo que voy a andar más por acá próximamente pero sigo sigo a donde yo quiero crecer hasta donde pueda ok que le quieres decir a toda la gente eh ahora estamos en Spotify estamos en YouTube eh este crecimiento de Daga que le puedes decir a todos los que te siguen hoy justamente teníamos una plática en la mañana del Facebook y yo siento que el Facebook estás más en Instagram que en el Facebook pero que le puedes decir a toda la raza que te sigue no pues antes que nada siempre 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 me ha gustado ser una persona agradecida con la gente por ah por qué no te gusta Maris Crew yo creo eso ese es un tema que tendremos que debatir todo como aquel día que me paré en el software se paró no esa es una buena anécdota estábamos comiendo Horus estaba Nacho de la O creo que estaba Penta estabas tú Garza y yo así es estábamos nosotros eh yo vi a Daga sentado solo estaba Horus Garza tranquilamente comiendo y yo sabía que Daga ya me había dicho lo de Maris Crew entonces yo llegué y le digo oye dime la verdad por qué no te gusta Maris Crew si se me hace uno de los mejores del mundo no el señor se paró y para eso llegas a sentarte aquí y en eso llega Penta y es que Maris Crew si tiene inteligencia él tiene la psicología de la lucha y pues a ti no te gusta Maris Crew aún así lo saludaste cuando estábamos en el restaurante no me cae bien me cae bien y le bajamos el teléfono si nos pasas tu whatsapp no 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 definitivamente me cae bien pero pues todos tenemos gustos hay gente que te puede decir que Shawn Michaels fue mejor que Bret Hart pero hay gente que te puede decir Bret Hart fue mucho mejor que Shawn Michaels esa es una buena comparación esa es buena o sea todos tenemos esa es buena todos tenemos gustos y pues yo tengo mi opinión y mi gusto personal quien más no te gusta híjole no me quieres meter en camisa no 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 yo generalmente te digo abiertamente a quien no no este no no me gusta este no me gusta por ejemplo quien te puede decir quien no te gusta Figueroa hoy no me gusta Nakamura hoy en día no me gusta Shinsuke Nakamura no me gusta quien más te puede decir no me gusta Roman Reigns no me gusta quien más te puedo decir no pues creo que son pocos los que realmente no me gustan el trabajo porque me gusta la diversidad pero Nakamura es uno de los que no me gusta hoy en día no me gusta su trabajo en WWE se me hace muy aburrido se me hace un mal personaje yo creo que cuando llegó fue un luchador antes de WWE para mí no todavía cuando llegó a WWE fue un freadaso fue algo bien un pop grande pero pues WWE es lo que pasa no pues sí ahí tienes el ejemplo de Pac de Rich Swann ¿alguna vez hiciste tryout para WWE? sí 2011 Palacio de los Deportes y estaba me gustaría ok en su momento me gustaría creo que puedo hacer algo ahí pero ya veremos ya veremos a dónde nos vamos Daga muchísimas gracias un saludo a toda la raza un saludo a toda la raza que vea tu podcast ya sabes que me vas a pasar el link para el swipe up swipe up en Instagram y después este no pues que me sigan en mis redes sociales no te he visto todavía en los YouTubes del Puma King y eso que son ya están en la misma zona ¿no? la verdad es que Puma King y Barbie este siento que no te quieren no me quieren no hasta sacaron con los Mexa Blot sí y con los Lucha Brothers ¿sabes qué? que creo yo que me discriminan porque no utilizo máscara ¿no? porque toda la familia luchística utiliza máscara ah claro Horus pues Pity's por lo menos por lo menos está pintado el paint pero ya los vi ahí si me escucharon Barbie y Puma ya no los quiero gracias Daga que gusto saludarte no muchas gracias a ustedes y mis redes sociales figure out para que la gente Daga de Ressler en Instagram Daga Lucharon Oficial en Facebook la página y Daga en Bajo Ressler en Twitter para que ahí me anden contactando y todo lo que quieran contrataciones y demás contrataciones mentadas saludos no casi nadie te la mienta todo se lo recibo señores que gusto haber estado con ustedes saludos Daga hoy estuvo en la casa el 4x4 junto a ustedes a tu por lo menos